Quizás hubieras preferido lo mejor No conocerme, no quiero desangrarte el corazón Y soy culpable de darte cada día un poco más de mí Y no explicarte que jamás te haré feliz Porque mi amor ya pertenece a otro querer Yo estoy de paso nada más, pequeña mía Perdona la franqueza, yo no quise engañarte Si quieres reprocharme, bien tienes la razón No quiero que me llores, quedemos como amigos A lo mejor quien dice, te ame alguna vez Perdona la franqueza, perdona la franqueza Quizás hubieras preferido lo mejor No conocerme, no quiero desangrarte el corazón Y soy culpable de darte cada día un poco más de mí Y no explicarte que jamás te haré feliz Porque mi amor ya pertenece a otro querer Yo estoy de paso nada más, pequeña mía Perdona la franqueza, yo no quise engañarte Si quieres reprocharme, bien tienes la razón No quiero que me llores, quedemos como amigos A lo mejor quien dice, si te ame alguna vez Perdona la franqueza Perdona la franqueza Perdona la franqueza ¡Gracias!